Estamos hablando de una crisis, ¿no? Una crisis profunda, real, entre Yamila y Daniel, Daniel Valenzuela y Yamila Reina. Antes de irnos a la pausa comercial, dejamos prometido que estamos investigando cada uno de los datos, cada uno de los puntos de la información Jennifer Warner que nos están llegando. Pero queremos ser majaderos en decir que estamos haciendo este tema con muchísimo respeto, con muchísimo cariño y tratando de ceñirnos a la verdad más profunda. Porque, repito, hemos estado con ellas, con ellos en las buenas y estamos obligados también en informar de las malas. Adelante, Rusia Loca. Primero decir que yo pienso que esto es una crisis de la cual ellos van a salir adelante. Esa es mi expectativa, porque todos hemos vivido en algún momento nuestras relaciones de pareja, algún momento quiebre, triste, en donde no se confabulan las cosas para poder comunicarnos bien. Pero yo quiero saber qué han recabado en este rato cada uno de ustedes, porque lo veían tanda, hablando por celular, chequeando datos. Michael, parto contigo. A ver, yo conversé algunas cositas con Yamila. Yamila me reconoce que existe una conversación pendiente. Daniel no quiere hablar, disculpa que te lo diga, porque intentamos contactarlo y dice que en esta, y pide muchísimo, perdones, digamos, no se va a referir al tema. Pero ¿cómo pasó de paloma a gallina? Pero no, no, no tiene nada que decir. ¡Claudia! ¡Claudia, por favor! Pero ¿sabes qué? El hecho de que Daniel no quiera hablar, habla mucho. El hecho de que Daniel no quiera hablar, dice mucho. Porque finalmente, el Daniel siempre es una persona que nos responde a todos los teléfonos, que cuenta. O sea, si esto fuera totalmente falso, si fuera una peleita cualquiera, Daniel diría, chiquillo, no le pongan color. Hay algo, el hecho de que él no quiera hablar, dice mucho más de que si Daniel habla. A mí, la Yamila tampoco quiere hablar mucho del tema, solo me reconoce que existe una conversación pendiente que tiene que tener con Daniel. Yo también voy por la teoría de la Jenny, por la teoría de que acá hay una conversación, hay dos personas que se aman mucho, que se han hecho mucho bien. Tiene que haber una conversación y ojalá pueda seguir más allá. Pero más allá de que sigan juntos o no, que sigan lo que a cada uno le hace bien. Y yo finalmente, lo que a ti te haga bien. Yo estoy de acuerdo contigo, Michael, en varios puntos, pero yo creo que la relación nos lleva tanto tiempo como para decir... Se aman. Se aman. ¿Cuánto llevarán? Esto va a volver. Son meses. ¿Cuánto llevarán? Son meses. Pero el amor se mide en el tiempo. Este verano. Este verano. Yo sé que el amor no se mide en el tiempo, pero de verdad yo considero que... Yo puedo decir muchas cosas de ti, Michael. Muchas cosas malas de ti, hablar mal de ti, sobre todo como manejas, que es lo peor que tú haces en tu vida, manejar. Eres mal a hablar. Pero jamás, jamás, yo diría que tú eres una persona que da noticias falsas o noticias sin realmente un interés de por medio. Entonces yo creo que si nosotros llevamos un tema como este de Daniela y Yamila en crisis, me parece que es importante lo que está pasando. Esto no es una pelea cualquiera, porque nosotros no nos metemos en peleas cualquiera. Nosotros nos metemos en una crisis real y me parece que ellos están viviendo una crisis real. ¿Qué pasa? Y yo me pongo en el lugar, solamente para ver el lado bueno de esto. ¿Qué pasa si Yamila fue solamente un ángel en la vida de Daniel para hacer lo que logró? Esta unión familiar y a lo mejor era su misión en la vida, no ser su pareja, sino que es solamente. Y además es tan triste, lindo lo que dice Osvaldo. Sí, puede ser. Y es triste ver esta crisis, como mencionaba Michael, porque hemos visto cada episodio de esta corta relación. Cuando comenzaron, se hizo público, los almuerzos familiares, también se publicaron las redes sociales. Cuando están juntos en el stand-up, comen, que Yamila como que lo apagó y no. Entonces hemos visto cada paso de esta relación, estos poquitos meses, tenemos imágenes de todo. Entonces es muy triste ver que está en una crisis y ojalá que se reconcilie lo que pasa lo mejor para ambos. ¿Pero Roberto? ¿Puedo hacer una pregunta a Osvaldo? Sí, obvio. Osvaldo, ¿podríamos decir entonces que acá se está pagando la Yamila del amor? ¡Oh, bravo! Oye, la frase buena, Michael, te ha hecho bien llegar todos los días a las 8 de la mañana a trabajar. Al fin estáis trabajando en tu día, por fin. Por fin estáis ejerciendo lo que estudiaste, viejo. Igual no entendió el chiste ni nada, Michael. Lo hizo sin entenderlo. Roberto, de la vereda de un hombre que ama. Sí. A tú sí amas, Yamila. Léeme este mensaje a nuestro público y dame tu opinión, por favor. No restaron al tiro. Bueno, me da lata por ellos porque se veían muy bien y se apañaron mucho en temas importantes. Entre ellos dice J.O. O J.O. J.O. no más, ¿no? O J.Low. O J.Low, ¿no? Roberto, tu opinión, por favor. Sí, a ver, es que estoy mal. ¿Ah, es mal? Es que estoy mal, de verdad, estoy como con pena porque, claro, yo igual creía mucho en esta pareja, pero también estoy con Osvaldo. Yo tampoco creo que estén tan enamorados como Michael Lopita. Con todo respeto, Michael Rolgaard. Yo creo que Yamila sí. Eh, nada, yo creo que está perdiendo una gran reina al lado si es que Daniel fue el culpable en este caso. Si es que Daniel fue el culpable, se está perdiendo una gran reina y si Yamila fue la culpable, sigue la vida. Sigue la vida. Pero Roberto, eres tan injusto. ¿Por qué? Ambos tienen el mismo nivel de dolor, viejo. No, sí, pero es que yo dije que de Daniel no iba a hablar más porque ahora me cae bien. Entonces, no quiero más. No cae bien porque estaba con Yamila. Sí, pero me cae, pero, ah, pero si no están juntos, puedo hablar mal de nuevo. ¿Por qué la Claudia cuando nos fuimos a comerciales? Disculpe que yo sea así, pero es que no puedo evitarlo porque el público lo vio, la gente es parte de nuestra... ¿Por qué tú hiciste como así? Es que lo que pasa, Jenny, que yo quise decir algo que me está llegando, una información ahí, porque... No está todavía bien esa información, bien... ¿Qué es que la mandó el viejo bajuero? Me la mandó una paloma mensajera. Pero, ¿sabes qué claro? Una paloma mensajera me mandó esto. Yo lo único que quiero decir es que a mí, de verdad, tengo que ponerle un poco de sentido del humor porque me da mucha pena hablando en serio porque yo sé lo feliz que estaba la Yamila. O sea, y a mí me encanta esta pareja. Son los dos adultos, lo que me llama la atención es que lleguen a este momento también, a que hay un distanciamiento y como adultos todavía no hayan podido encontrar el punto, el momento para sentarse y conversar. También me habla de que no debe ser una peleita... Cualquiera. Cualquiera. Tiene que haber pasado algo. De qué tamaño, no sé, si grande, chico, mini, no sé. Pero de algún... Hay algo ahí. Hay algo importante que hace que hoy en día ellos dos ni siquiera se hayan tomado el tiempo, el momento para conversar sobre lo que sucedió. Ahora, Osvaldo, tiene un ángel, tiene una paloma, por Dios santo. Ya pues, Claudia, por favor. No molestemos a Daniel y estábamos ahora, a semanas de que fuera Yamilo, Yamilo Valenzuela alguna vez, y termina con Yamila Reina. Y estábamos tratando de cambiarle el nombre, olvidarnos de eso. Me parece una pena enorme, pero ¿sabís qué? Si es mucho mejor estar separado. A veces uno tiene... Hay signos o hay parejas, como me lo dijo una vez Jennifer Warner, que son fuego, que son muy apasionados, que viven las relaciones de pareja de manera extrema, se enojan, se celan. Me parece que por ahí puede ser. Ellos dos se ven, que son personas que son muy apasionadas, se aman mucho, demostraron su amor. Yo estoy también de acuerdo que lo sobreexpusieron, obviamente, su relación, pero me parece que sobreexponerlo también debería haberla hecho crecer, no haberla hecho terminar. Yo creo, Nati, que fueron como honestos con el público. La gente quería saber de ello. Claro. Recuerda a la Yamila linda, preciosa, ganando capítulo de Vértigo, hablando con una profundidad de esta relación afectiva. ¿No será yo solo poner un punto, Natita, que de repente cuando una persona tiene hijos y viene de una separación, tiene ciertas prioridades distintas a la de una mujer soltera? ¿Quizá a lo mejor los tiempos no conjugaron? Puede ser, pero también puede influir la exposición. Tienes que pensar que cuando la familia se mete ya es complicado. Imagínate que se meta todo el país y que todo el mundo te comente, oye, sí, oye, ten cuidado con esto y la relación anterior y quizás qué problema. Entonces, cuando todo el país te comenta puede ser algo complejo. Y también depende de las expectativas también del sufrimiento, porque puede ser, aunque sea cortada la relación, si tenía muchas expectativas de casarse, de una proyección al futuro, puede ser que esté muy adolorida su corazón. ¿Por qué esta música vos no escuchaste? No, porque mira, ¿sabes qué? Bueno, nosotros estamos haciendo el tema con responsabilidad, ¿ya? Con harto cariño, pero la gente, la gente que nos ve a nosotros espera algo de nosotros, ¿ya? La gente no es tonta. La gente está preguntando y queremos saber, derechamente, y la pregunta dolorosa, la pregunta al hueso, la pregunta incómoda. Aquí, por favor, respóndanme. ¿Hubo infidelidad por parte de alguno de los dos? ¿Sí o no? ¡Oh! Pero ¿cómo es esa pregunta? Súper importante la pregunta que hace vos, ¿no? ¡Qué duro momento! ¡Qué duro momento! Pero es que ¿sabes qué? Nosotros nos caracterizamos por hacer farándulas sin culpa. Y es parte no solamente de lo que se puede pensar, sino que ya de lo que se está especulando en redes sociales. Y la gente nos pregunta, Chiquillo, ¿por qué esta crisis? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué hay de por medio? Y lo primero que uno podría llegar a pensar es efectivamente una infidelidad. Yo voy a ser súper honesto. Cuando a nosotros como equipo de producción nos llega esta información, nos llega como que Daniel habría terminado la relación con Yamila. Eso es lo que nosotros empezamos a investigar. Desde ese punto, investigando, llegamos a la información de que acá no hay un término definitivo. De que acá existe una crisis. Una crisis con una conversación pendiente que Yamila además me reconoce que tienen. Acto seguido, la gente se pregunta en las redes sociales si existió una tercera persona para esta crisis. Que es un motivo de conflicto en cualquier pareja. Yo le pregunté a Yamila. ¿Y qué te contestó? Le pregunté si en este caso ella había sido víctima o ella sabía si era víctima de algún tipo de infidelidad. Una pregunta difícil, una pregunta compleja, pero que la gente está esperando que nosotros respondamos. ¿Y qué te dijo? Ella la respondió. Me respondió. Yamila... Espérate, déjame sentarme un poquito, por favor. A ver. Todo desde el respeto y desde empezar a aclarar un poco las historias, desde las verdades de los protagonistas. Que ojo, los dos tienen la tónica en que ninguno quiere hablar mucho. Pero frente a una duda de infidelidad, Yamila sí saca la voz. Y por lo menos ella escuetamente me dice que acá no existe infidelidad. Que acá lo que existe, bajo su verdad, es una crisis, una discusión. Y esa crisis tiene una conversación pendiente. ¿Qué tiene que tener con Daniel? ¿Qué van a tener en algún momento? No tenemos ni fecha, ni día, ni hora. Falta una conversación, pero que no existiría. Lo voy a decir en condicional, una tercera persona. Pero a mí hay algo que no me encaja. ¿Qué cosa hay en mí? A mí varias cosas tampoco, esta camisa, porque que... No, te ves bien. No hagas eso, Osvaldo. Si es que lo que nos están señalando, y ustedes chiquillas, amigos de la casa, manden unos mensajes y comenten. Si es que lo que tú dices es que Daniel fue quien habría puesto pausa a esta relación... Así es como nos llega la información. Ya, esa es la información que nos llega. ¿Por qué Daniel no querría hablar? Si en definitiva el que habría tomado la determinación sería él. Y Yamila sí habla, que sería la perjudicada, la damnificada. Te dice que no hay infidelidad. ¿Por qué él no quisiera hablar? Pero por eso te digo, Ginny, la información inicial es una, la información inicial es que habían terminado. Con el reporteo nos damos cuenta que no hay un término, que no hay un nombre para este estado actual. Va mutando la información. A mí me parece que Daniel en momentos de crisis tiene esa actitud. Tiene la actitud más allá de meter o no la pata, tiene la actitud de esa... Otras sismos, cerrarse, no hablar. Sí, me voy a guardar para mí. Y creo que también tiene que ver, y ojo, Yamila, costó mucho que me diera esas poquitas palabras porque ellos quieren respetar esa conversación que tienen entre ellos. Pero claro, si se empieza a hablar de tercera persona, Yamila le interesa aclarar que no. Nosotros no queremos meternos, digamos, en esto. Ya lo metimos, pobado. Ya estamos adentro. O sea, digamos, cinco minutos. Ya, ok, ya estamos en esto. Ya vamos, pero uno puede... Nos pagan por meternos. O sea, es nuestra vida. Ya nos metimos a la pata en esto. Ya, pero voy a comentar. Porque ya uno puede descartar, si Yamila confirma que no es por infidelidad, me parece súper extraño que sea por un tema familiar, si hace pocas semanas nos fuimos a todos juntos, vemos que ese no es el problema real. Ahí ya hubo una solución a un problema real. Y parece que ya está bien eso. Entonces, si no es infidelidad, no es convivencia tampoco porque ellos no viven juntos, tengo entendido. Entonces, si no hay convivencia porque de repente vivir juntos también puede ser complicado. Quizás no entiende el idioma de Yamila. ¿Qué puede ser tan grave para generar una crisis? ¿O será por lo que no se hizo? Porque de pronto cuando uno ya está en pareja, ya cachai que la cosa va bien, te proyectai con él, tú con ella. Tú como mujer también, Clau, Nati, uno chiquilla, quiero un paso más, ¿no? Tiene que te diga... Lo hablaba de eso, de la expectativa. Oye, yo recuerdo, le he dicho a mi marido hoy, ya, pues llevamos dos años por oleando, tirame la roca, me quiero casar contigo. ¿Tú crees que le dijo eso? Y ya me dijo, no me presiones que voy a salir arrancando. Y yo nunca más le hablé hasta que me sorprendió pidiéndome matrimonio. Arrancó hasta la China. Claro, arrancó hasta la China el hombre, pero bueno, que no igual. ¿Por qué no llamamos a envío a Yamila? ¿Al tiro? Sí, porque no le envío, si estamos haciendo un programa de televisión, la gente quiere saber. Sí, está bien. Ya. Si me dice, pregunta de Michael, derechamente. Es la persona y las malas. ¿Qué le escribía a Yamila? ¿No será eso o en off que ella quería proyectarse, quería un paso más y él estaba como medio nervioso que todavía no? Pero después de cuatro meses, Jen, proyectarse. Es mucho. Yo creo yo, no podemos. A ver, el tiempo es relativo, el tiempo, por ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de El Conejo de Alicia en el País de las Maravillas que le escribía muy bien? Es una película. Le preguntaban cuántos son cinco minutos y decían, cinco minutos puede ser un momento o puede ser toda la vida. Así es relativo el tiempo. Puede ser que esté muy enganchada, que tenga expectativas, que queremos prometerse, pero para poder sacar a la luz el tema, tenemos que conversar con ella. ¿Será que nos contesta a vos en off? Eso es una película. Métale, llámala. Llámala tú, Luis. Es que, perdón, es que nos estamos basando en lo que dijo en un móvil Yamila Reina que se quería casar, pero lo tiró en forma de taeta. Y dijo a futuro, ¿no ahora? Y lo dijo a futuro. O sea, claramente se están conociendo. Ay, pero uno no tiene la calle. No, 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 pero para. Estoy con Roberto. No, sí, para. Yo hablé con Daniel y me contestó. Me contestó Daniel. Me mandó una, la me va putiada, si se puede decir. A ver, ¿qué pasó, Roberto? Ah, que era Daniel Dilches, perdón. Ya, idiota. Es que por eso, por eso no lo entendí. No, no, no. Yo sabía que yo acá, después de que Osvaldo dijo que no nos queríamos meter y como que estamos todos metidos, yo voy a trabajar esta crisis como la trabaja Michelle Bachelet. Entonces, yo digo, ahora paso. No voy a opinar nada.